Bienvenido a la asignatura de Derecho de Familia y Sucesiones. Janet Rosas Domínguez convivió con su pareja Frank Mendoza. Procrearon una hija e inscribieron su unión. Al fallecer Frank, la hija recibió una pensión de orfandad. Es por ello que Janet solicita a la ONP pensión de viudés, pero le denegaron porque ella no contrajo matrimonio. Janet acude al Tribunal Constitucional por la vulneración de los derechos a la familia a recibir una pensión, entre otros. Este caso es real y data del año 2006. Actualmente, en nuestra legislación, en el año 2019, se regula que los convivientes pueden recibir pensión de sobrevivencia. ¿Sabías que la familia ha ido evolucionando a través de nuevos contextos sociales y actualmente los convivientes pueden heredar y recibir pensión de sobrevivencia? En estos casos, la unión de hecho debe estar inscrita en su NARP para cumplir con los requisitos que refiere el artículo 326 del Código Civil. Esta asignatura tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar el conjunto de normas jurídicas y la doctrina a nivel nacional e internacional que reúna las relaciones familiares y sucesorias con relevancia jurídica. Esta asignatura comprende cuatro unidades. La primera refiere el derecho a la familia y matrimonio. La segunda, la sociedad paterno-filial y amparo familial. La tercera, teoría general sucesiones, sucesiones transmentarias. Y la cuarta, sucesión intestada y masa hereditaria. Soy Vanessa Elizabeth Chigno Pereira, magíster en Derecho Civil, Convención, Derecho de Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Abogada y egresada de la Universidad de Lima, registrada en DINA, miembro del Colegio de Abogados de Lima. Realizo publicaciones de investigación jurídica en revistas indexadas y soy autora del manual autoformativo Derecho de Familia y Sucesiones. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.